Y hoy decidimos poner la actividad física a Nuesleta. El recorrido lo vamos a empezar acá en Punto Panorámico. Vamos a tardar un poquito en empezarlo porque miren lo que es esta vista increíble. Nos vamos a llenar de energía y vamos a empezar a recorrer en bici el Parque Nacional La Huelva. Recién llegaditas prácticamente a Bariloche y disfrutando uno de los paseos tradicionales, circuito chico. Fascinadas con el lugar. Recién hablábamos decíamos es increíble. La verdad de la Argentina, impresionante. ¿Y este paisaje lo miran? ¿Qué les inspira? Paz. Una cosa increíble. La paz total. La verdad que uno viaja a otros países y lo que tiene acá no se puede creer. Impresionante. A veces la gente no lo aprecia. Sí, sí, tal cual. Porque lo tenemos acá en la Argentina. Y nuestra aventura ya está llegando a su fin. Este vientito que ya se empieza a sentir hace que hasta acá lleguemos con nuestra bicicleteada. Pero miren qué lugar. Estamos en Bahía López. Un lugar que sí o sí tenés que conocer cuando vengas a disfrutar de Bariloche y hacer circuito chico. Hay muchísimas playitas y muchísimos miradores que te recomiendo. Así que hacelo con calma. Tómate todo el día porque lo vas a disfrutar. Y con esta postal obligatoria cuando vengas a Bariloche, nosotros vamos a quedarnos un ratito más acá. Y a vos te decimos que sigas descubriendo... ¡Rionero! ¡Rionero!